Esto es para ustedes. Cuando logremos sacar a quienes están comprando. Es el momento, es el momento de todos los venezolanos, con uniforme y sin uniforme. ¡A la puerta armada! ¡Y hoy nos queda claro que la puerta armada está con el poder! ¡Es la puerta armada! ¡Es la puerta armada! ¡Es la puerta armada! ¡A 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 la puerta armada! ¡El probante! ¡El cobertador y el favor! El pueblo venezolano se tiene que alzar en lugar de el gobernador de Zamora. El pueblo venezolano se tiene que alzar en lugar de el gobernador de Zamora.